No te conocía y creía que estaba bien Pero me están ayudando y te quiero conocer Seres maravillosos pusiste ante mí Que me enseñan el camino para no sufrir Recordá que siempre ayer en lo alto estará Él Abriéndote las puertas a la fe Pa' que seas feliz No vas a sufrir Recordá que en Él que no vas a caer Confíale todo que Él lo va a entender Lo quiero seguir Me va a dirigir No te conocía y creía que estaba bien Pero me están ayudando y te quiero conocer Seres maravillosos pusiste ante mí Que me enseñan el camino para no sufrir Recordá que siempre ayer en lo alto estará Él Abriéndote las puertas a la fe Pa' que seas feliz No vas a sufrir Recordá que en Él que no vas a caer Confíale todo que Él lo va a entender No quiero seguir No quiero seguir Me va a dirigir Recordá Recordá que siempre ayer en lo alto estará Ooooooooh 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 Gracias por ver el video